Prácticamente ahorita de algunas obras no están ya prácticamente perfiladas, ahorita por ejemplo de cara al cierre de este año tenemos contemplado concluir el parque de la Jolote, ustedes recordarán que ya fuimos también a arrancarlo, estaremos entregando también ya la obra del parque de San Sebastián de Aparicio, una obra también muy importante solicitada también en otra junta auxiliar, estaremos iniciando posiblemente dos bulevares, uno de ellos de concreto hidráulico y otro también importante de un acceso a una junta auxiliar que implica también varios cientos de calles y por supuesto estaremos también ya en próximos días, es más, es muy probable que esta misma semana estaremos también llevando la graduación de varios cadetes de la Policía Municipal, ¿cuántos serán? 107 cadetes más de la Policía Municipal que estaremos graduando, como lo he dicho no hay gobierno, fíjense muy bien, no hay gobierno municipal en este país que haya trabajado por ejemplo tanto en la graduación de cadetes que por la capital ocupamos el primer lugar, con esto vamos a llegar a 650 elementos de la Policía Municipal graduados.